Ataca River, pelota que vino para Leite, jugó para Arezzo, está el primero, tiro por arriba del horizontal, el remate de Arezzo, sacó fuerte el remate con pierna derecha Matías, lo dejó solo Leite, era la apertura del score, prácticamente en el punto penal, un poco volcado sobre la izquierda, le erró al arco, estaba solo, era el primero Gustavo. La segunda jugada de River más incisiva, esta vez quedó casi que de macho Arezzo con el arquero Falcón, fue por arriba del palo, estaba la apertura del marcador aquí en el estadio. Con tarjeta D tenés tres pagos para la compra de comestibles en cientos de supermercados y miles de mercados de todo el país, todos los días, todo el año, ¿sentiste bien Uruguayo? Tenés tarjeta D, la tarjeta de todos. Ataca River, perdóname Polaco, Balonso. Gol, gol, gol de River, Alonso, Matías Alonso, el remate al arco de Leites, le salió un pase al segundo palo y apareció Matías Alonso. Y en 35 minutos del primer tiempo, cae la apertura del score, aquí en el centenario, pasa gana River, River play uno, Boston River cero. Gana River, Alonso el hombre del gol, el olfato goleador que va a buscarla luego de un remate de Leites, pone el primero, había sido un poquitito más River que Boston en la primera parte. Le había insinuado antes Arezzo, ahora lo concreta Alonso. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Muy bien, muchísimas gracias Iván, al campo de juego Alejandro Martinucho, el ex Peñarol, al campo de juego con Boston River. Ahí tiro libre que va a tomar el equipo del Loco Abreu, la viene dejando el Santi Arias, para que mueva el Verti, para que ponga a rodar ese esférico. La va pidiendo sobre la izquierda Silva, al área se mete el Loco Abreu, sobre la derecha va Frata, se mueve Martinucho también. Estamos en 29 minutos de este segundo tiempo, gana River por 1 a 0. El centro de Valaria para Abreu, la peinó, la busca sobre el segundo palo Rigoletto. ¡Gol! ¡Gol! De Boston River, Matías Rigoletto, el 9 sobre la izquierda, la bajó notablemente Abreu. Lo que le gusta, el sacrificio, pelearla, la bajó sobre la izquierda, y el 9 Rigoletto, el que más insistió en la mañana del centenario para el Boston. Al minuto 30 del segundo tiempo, la bajó Abreu, la mandó al fondo del arco Rigoletto. Ahora Boston River y River Play están igualando 1 a 1. Y alguna tenía que darse, tantas llovidas al área, tantas pelotas al área. Abreu, la cabeceó muy bien, la peinó el Rigoletto, lo ajustició Olveira. Se pone en partido Boston, ahora con Martinucho, puede tener mucha más velocidad. A ver si lo logra. Habitat, hacemos la vida más fácil.